vamos a ver nosotras esperando la mirada va a creer que miguel queriendo nos mandara comprar a la fuerza allá que fuéramos a cara de sucia ya la gente ya en la puerta va a decir la claudia no pero de verdad muchísimas gracias a la de este corazón y de verdad muchas gracias a la madre y el niño dios jaja jaja y como le digo hay gracias por la confianza gracias por haberme tomado el decir quiero comunicarme con usted y para mandar por eso ya sabe como le dije estamos siempre para cualquier cosa igual cualquier suscriptor que quiera mandar a regalar algo ahorita para el tiempo que estamos de navidad si quiera mandar a regalar eso por la canasta nosotros ahí estamos pendientes ahí estamos pendientes usted se puede comunicar con quien usted usted todito y nosotros ahí lo vamos a no será no será al revés ahhh por qué no será que vos me trataste me trataste a mi de verdad de las personas que pues la ven el carro de las personas que tal vez que tengan aquel amor como dicen para el próximo pueden comunicarse con alguno de nosotros para si quieren regalar una canasta que es de 25 dólares la pueden hacer y comunicarse con alguno de nosotros para que nosotros pues podamos sacar el dinero que manden ajá y así pues se recolectan aún más porque por ahorita ya tenemos varias canastas que según que vamos a dar vamos gracias a ella la persona entre más se vayan uniendo más personas salen beneficiadas más familias contentas más niños van a poder tener sus amigas de navidad como dijimos ahí en los videos que íbamos ahora va para allá que se les quiere regalar a personas como las que estaban ahí en el ahí vendiendo sus sonates los que están vendiendo porque para esa fecha muchos siguen ahí vendiendo como para querer sacar para su pollito también nosotros llegamos con una canasta ahí yo sé que los vamos a alegrar y se van a ayudar bastante porque esa es la idea el 24 es tempranito deberá repartir todo eso no se tiene que ir el 23 el 24 ya la gente ya tiene que tener su pollito y su verdura para temprano ya se ponen a preparar porque hay gente que le gusta hacer su almuerzo y al otro le gusta hacer cena ajá yo creo que la mayoría es cena no porque hay algunos que hacen almuerzo o hacen el almuerzo o hacen el almuerzo y se hacen con tortillas ajá ajá así porque hay mucha gente que así hace hay mucha unión a veces para la navidad a veces funciona para eso para que la unión y vamos a jugar amigos secretos ya les decimos el diciembre es el más difícil para las personas que están allá y no pueden viajar ajá y es más difícil cuando por ejemplo es tu primera navidad ajá igual los cumpleaños de los niños ya ella ya lo sintió menos digamos que cuando estaba allá tenía por lo menos a la Yanil con quien con quien o sea platicaba se consolaba pero pirulú no está tan mal en ese momento ajá exacto por lo que te digo vaya es lo que estábamos hablando ayer va lo que estábamos hablando ayer nosotros de que o sea de que que feo ha de ser estar donde un con gente que no conoce con gente de con gente de antes ajá personas desconocidas ajá ha de ser bien feo va ha de ser más feo de que vos llegues a vaya digamos vos te vas y llegues a rentar un apartamento y estás viendo con cuatro personas más y vos no las conoces o sea literal ajá allí ha de ser feo allí ha de ser horrible es el más terrible del dolor allá allí se ha de ser que no tienes nadie que te diga mira vamos a coger el trabajo aquí o mira nada que vos no tienes que rascar la mitad como dios te ayude y sin conocer a donde está y todo por eso damos gracias a dios por este trabajo que nos ha permitido tener a nosotros aquí si gracias y todo eso lo que uno les agradece porque uno eso lo que hace agradecerle por por las ayudas que hacen pues porque de una u otra manera uno siempre se ayuda y eso es gracias a ustedes siempre es bien bonito saber de que hay gente que a pesar de que no lo conoce por semana le toma cariño a uno es bien bonito porque digamos que ustedes digamos ustedes dicen ah 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 como No, es que ya una vez me pasó y no me voy a volver a pasar. No me voy a volver a pasar. Con solo ver nuestros videos, ver nuestros anuncios, apoyarnos en los 3 canales que vivimos, estarnos viendo ahí siempre, como decimos, al pie del cañón, dándonos sus perdiciones, sus buenos comentarios hacia nosotros, con eso nos ayuda bastante. Un montón. Si no fuera porque ustedes ven nuestros videos, no tuviéramos el pan de cada día que gracias a Dios nos comemos y nos llevamos a la boca porque aunque muchos no lo vean como trabajo, para nosotros esta es una fuente de trabajo que nos ha llegado gracias primeramente a Dios y a Jonathan que trajo esta fórmula. Trajo esta idea. Esta fórmula, esta fórmula. Es que aquí él fue como el abono prácticamente, el abono de la milpa. Muchos dicen el papá de los pollitos. Exacto. Y eso es así. O sea, la verdad que yo como... Y que niegue eso porque... Yo como dueña del canal, nunca, nunca voy a dejar de... voy a decir, yo tengo esto porque... Estos dos. Primeramente, gracias a Dios. Segundo, a Jonathan y a las personas que lo apoyan a uno. Ajá. Porque si no fuera por el apoyo de ellos, igual. Uno quedara así. Pero si Jonathan no hubiese escogido a nosotros dos, de aquí de la familia, como para estar en el 4K. Y que cinco años trabajando para él. ¿Quién nos conociera a nosotros? Nadie. O sea, que uno tiene que agradecer. Demi, que era famoso ya. Uno tiene que agradecer. A la mano que quería comer. Tal vez la gente quiere, es lo que yo digo a veces, la gente quiere que uno pase suavecito. Gracias, Jonathan. Gracias, Jonathan. Gracias, Jonathan. Gracias, Jonathan. Que hay necesidad de que el mundo se sepa, agradecido que están con él. Con solo de que ustedes sientan, el agradecimiento hacia él es suficiente. Es suficiente. Es lo que yo digo porque... O sea, uno no va a pasar allá todos los días. Doñota, buenos días. Ay, muchas gracias. Buenas tardes, Doñota. Ay, muchas gracias. No, vamos a hacer un día así, pero así haciendo videos. Un rol de todo el día. Para el desayuno, para la muerte. Vamos a empezar con Miguel. Todo. Ajá. Yo le doy las gracias a usted, porque usted me dio. Usted no va para él. Y yo le doy las gracias a usted. Ajá. Usted me sale todas las mañanas a él, no a usted. No, pero es gracias igualmente. Primero, adiós. Es que de ahí mismo brotó. Sí. Por ejemplo, ellos... Yo salí a la Milena. Yo salí a la Milena. Yo salí a la Milena, como dicen ahí, Mario, para que... Ajá. A Chicha le daba pena a él. Es como si usted abre este carro. Este carro tiene un motor grande. Un montón de guías. Es la fórmula del carro. Ajá. Es la fórmula del carro la que camina el carro. Ajá. Es lo que hace que el carro ande bien. Y si el motor no le sirve, no... Y anda un montón de guías por todos lados. Esas somos nosotros. Ajá. A la gente, con el demás del candayudis, Sigue andando el hormiguero de él encima. ¿Está jodiendo la ropa, eh? No, pero los otros le caminan estaba bajando ella. Ajá. Ajá. Sí, apá que sí. Ajá. 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 wendy cuando el salvador a la foto que anda de el salvador en el teléfono atrás y yo también no le digan nada hoy el amas y él le va a gritar pero que me voy a ver pues sí como hola mañana sí Si no hay quien me espere, yo voy a estar ahí aquí, porque ella no puede ser centrada. Algo más ya, Karen. Los frijoles, con la luz de los calientes. No, a veces ya por allá grita. Ay, se me va a chupiar. Ya le hayan dicho, como ahí estaba sentada, le hayan dicho todo a la Marisa que todo lo que va a hacer. Ay, se va a la niña Carmen. Se va a la niña Carmen. Se va a quedar a mi mamita. Esto me ha hecho un malo con la niña Carmen. A ella le está con tu perro como ella. Cuidado. Bueno, entonces, gente, gracias por mirarnos. Nosotros nos pedimos ya este video. Gracias por ese apoyo que siempre nos brindan. Gracias por apoyarnos. Y gracias por el detalle. Nos vemos. Hasta la próxima. 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 Hasta la próxima.